El Señor nos va a llamar una vez más, como siempre, a la conversión. Que podamos entender que el camino de salvación, el camino de nuestra propia felicidad, es el camino que nosotros vayamos haciendo hacia una verdadera conversión, hacia el Señor. Leemos del libro del Levítico, capítulo 19, 1, 2, 11, 18. El Señor habló a Moisés, habla a la asamblea de los hijos de Israel y diles, serán santos, porque yo el Señor, su Dios, soy santo. No robarán, no mentirán, no engañarás a tu prójimo, no jurarás en falso por mi nombre. Sería profanar el nombre de tu Dios, yo soy el Señor. No oprimirás ni explotarás a tu prójimo. No retendrás hasta el día siguiente el jornal de tu obrero. No maldecirás al sordo y al ciego, no le pondrás tropiezos, temerás a tu Dios. Y así continúa, queridos hermanos, desde el libro del Levítico. Nos dice cuál tiene que ser la actitud del cristiano, la actitud de cada uno de nosotros, la actitud del hombre que se compromete con Dios. Cómo tenemos que empeñarnos a favor de la humanidad, a favor de nuestros hermanos. Por eso el Señor nos va diciendo, este es el camino de santidad. Es decir, la gracia y la fuerza de Dios. La santidad, elemento fundamental de nuestro caminar cristiano. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.